Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Bienvenidos al canal. Gracias por ver y comentar. Este video resumen o reacción al partido entre Nacional y el Deportivo Cali. Un partido uno por uno, muy flojito el partido de parte de los dos. Se dejó estar Atlético Nacional. Terminó empatando en una jugada muy polémica. Ahorita la vamos a hablar. Una jugada compleja para el equipo arbitral y en la que se mete en un lío solito Marquines de aquellos. Desafortunadamente la jugada después termina en gol. Ojo que esto no es culpa de Marquines. Después de defender esa jugada, es responsabilidad de todo el equipo. También la defendieron mal. Les marcan el gol y ya no había mucho más tiempo. Partido sin público, ya sabemos por qué. Aquí tenemos las nóminas de los equipos. Ya vamos a analizar un poquito. Si usted es miembro del canal, a fin de mes participa por premios como este. La gorra del Medellín. Viene camiseta del Medellín también. Pantaloneta o shortcito de Atlético Nacional. Y camiseta tipo polo, como las prefiero yo, de Atlético Nacional. A mí no me gustan tanto las camisetas deportivas. Me parece que dan calor. No sé, me gustan más tipo polo. Es una preferencia que tengo. Me parecen más elegantes, pero bueno. Vamos a tener los premios ruleta para los que se hagan miembros del canal. Listo. Aquí no nos demoramos mucho. Su tiempo es muy valioso. El mío también. Tengo demasiadas cosas que hacer. Entonces no me voy a quedar cinco minutos en un protocolo anunciando premios y saludando. Ya sabe cómo funciona en estas redes. Dele me gusta, suscríbase, comparta, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos por la noche en los directos. Normalmente a las 10 de la noche. Marquines en la puerta. Samuel Velásquez, Tecillo, Simón y Castro. En la nómina inicial aparecía Aguirre. A última hora en la activación parece que sintió algo por ahí muscular. Entonces más bien lo mandaron a descansar a la tribuna para después revisar. Entonces sale con Samuel, con Tecillo, con Simón García y con Castro. Cambio en los dos laterales. Uno seleccionó Álvaro Angulo cuando venía tal vez en su mejor momento en Nacional, marcando golazos y Romana selección. Toscano, otra novedad, Campuzano, Marino, Cardona, Asprilla y Morelos. Entonces estamos hablando de un Atlético Nacional que de lo que normalmente venía mostrando tiene una novedad, dos, tres, cuatro, Toscano, cinco. Cinco novedades, casi medio equipo. Es casi medio equipo, es mucho, es cambiar mucho. Entonces es normal que si cambias tanto en la nómina, en el planteamiento, pues también te va a cambiar el funcionamiento. Y digamos que en los otros partidos a Nacional no es que le sobrara tanto tampoco. Entonces cuando hay tantos jugadores que cambias, en algo, en algo se va a modificar también el funcionamiento. A mí me parece que debía haber descansado Morelos. Viene jugando todos los partidos y se va a romper. Se va a romper, hay que darle descanso también. También les he hablado de que de pronto yo utilizaría otro módulo y más en este tipo de partidos. Entregarle la pelota al Cali por momentos, venga, táqueme. Y transiciones, ¿con quiénes? Dos hombres rápidos, viveros y marino, pero aquí, de delanteros. Y un 4-4, replegadito, campo propio. Y deje que venga el Cali también para aprovechar en espacios. Deje lo que venga, que se tome confianza. Y por ahí, contragolpe. Y también Atlético Nacional tiene la otra posibilidad. Esas interacciones, campo contrario, una idea de juego que por momentos se ve. Se ve, pero se vuelve borrosa. Se ve, pero se vuelve borrosa. Laterales altos, campo contrario, interacciones. Generar espacios para Edwin Cardona. Edwin Cardona en varias se vio solo para rematar a portería y patió mal. Una la toca al arquero y pega en el palo. Otra se fue arriba. Pero esa liberación de espacios para Cardona no es gratis. No es que Cardona iba pasando por ahí y le llegó la pelota. No. Se generan unos movimientos de distracción para llevarse este, para llevarse el otro. Y en eso participa mucho Morelos. A Morelos se le juzga por la falta de gol y que no sé qué. Y que la plata perdida y debe, no sé qué. Yo creo que no. Lo de Morelos es bueno. Lo que pasa es que Nacional no juega para el 9. Desde hace muchos años, diría yo. Entonces, Morelos a banda. Va a recibir. Pivotea. Se tira atrás. Genera sus espacios atrayendo para que Cardona quede liberado y patee. Pero en todas no te va a salvar Cardona. Cardona tampoco tuvo su mejor partido. Asprilla nada. Marino poquito y nada. Y Morelos pues casi huérfano rebuscándoselas por ahí. Toscano poquito. Castro el gol. A mí parece que el gol no lo salva. Tuvo un mal partido, pero marcó un golazo. Un golazo que él patea y eso toma un... Yo pensé que me había pegado en alguien. Pero eso toma un efecto ahí medio raro y se mete. Desacomoda al arquero Gurusiaga, que también puede tener su cuota de responsabilidad. Y se mete. Bueno, el Deportivo Cali con Gurusiaga. A mí me gusta más el otro arquero. Caldera, Mesa. Caldera dos pelotas en los palos. Mesa, Pacho Mesa. Que si me acelera un poquito, de pronto tuvo que haber sido expulsado. Esa falta sobre Castro. Taches a la altura de la rodilla fuerte. Planchazo. Ahí rayando nomás con la expulsión. Julián. Biafara. Bien los dos. Cumplieron. Cabezas, Mejía. Harlan. Se juega partido aparte. Bulloso. Se tira a dar vueltas. En una cae fuera de la cancha y se entra. En otra estaba simulando para que expulsaran a Castro. Me parece que ahí no había nada. Llega primero Castro y después Harlan lo pisa. Reclamaron dos de Castro para expulsión. Y yo creo que no eran. En una saca la pelota limpiecita. Pitan la falta. Y creo que hasta Amarilla le mostraron. Y en la otra es donde Harlan lo pisa. No sé. Pero estaba rayando ahí. Con un arbitraje medio blandengue. De pronto lo terminaban hasta expulsando. Anderson Plata. Ya sabemos. Termina siendo casi que inofensivo. A ver. Yo no voy a decir que me va a pesar ni nada. No hay que tenerle pesar a ningún jugador. Pero si uno dice. Pues pucha. Si este tipo fuera un poquito más técnico. O no sé. Si tuviera mejor fundamentación. No sé ni por dónde buscarlo. Pero con esa velocidad. Esa aceleración. ¿Qué sería de ese jugador? Bueno. Ya no fue. Termina siendo casi que inofensivo. Es un tipo que corre mucho. Pero ya. Kelvin. Me parece que estuvo bien. Y Montero. Que se lesionó desafortunadamente. Y pues ahí es donde. Le dan paso al. Al. Al otro jugador. Estaba revisando por aquí. Ah bueno. Aquí están los apuntes. Bueno. Un poquito de cronología. Para que vamos rápidamente. A lo que fue el partido. Al minuto 12. Un remate de Edwin Cardona. Portero al córner. Ahí es donde se da la liberación de espacios para Edwin. Remate de Morelos. Desviado. En una buena pared con Marino y Nestrosa. Esto al minuto 26. Al minuto 30. La amarilla Castro. Una falta sobre Harland. Esa es la que creo que. Ni falta era. Bueno. Al 36. Se da la salida. Colman por Freddy Montero. Y Freddy Montero se va con alguna molestia. Al 36. La amarilla para Julián Gómez. Al 44. Hay un centro llovido. Y el portero la manda al córner. Es un centro llovido. No sé si de Castro. La memoria me falla ahí. Y el arquero. Bueno. La saca al córner. Por si algo. Al 58. En el medio tiempo. No hubo sustituciones. Al 58. Seppellini por Toscano. Poquito de Toscano. Hay varias situaciones. Bueno. Ahorita lo comentamos. Terminemos la cronología. Bueno. No es que se me va la paloma. Hay varias situaciones en Nacional. Nacional tiene una nómina amplia. Tiene una de las buenas. Amplias. Y de calidad. Nóminas del torneo. Estoy hablando del torneo. No vamos a hablar del mundo. Ni me va a hablar de la galaxia. No. Del torneo. Junto con América. Junto con Junior. Con Millonarios. Por ahí puede caber también el Medellín. No sé si Santa Fe. Son las nóminas buenas del torneo. Y amplias. Que de pronto algunos no están en el nivel. Y que. Bueno. Listo. También lo podemos compartir. Pero es una de las nóminas amplias. Entonces. ¿Qué pasa? Que cuando se dan situaciones. Como por ejemplo la de Chipi. Entonces Marquines tiene que mostrar. Y entonces cuando se dan situaciones. Como la de Angulo que se lesiona. Entonces Samuel tiene que mostrar. Y entonces cuando se da una llamada a selección de Román. Castro tiene que mostrar. Cuando se da una situación en el medio campo de rotación. Toscano tiene que mostrar algo. Asprilla tiene que mostrar algo. No está mostrando nada. Samuel después de esa lesión que tuvo. Se quedó. No volvió. Asprilla. En la nada. Aunque yo insisto. Asprilla está siendo. Siento yo que mal utilizado. Asprilla yo lo pondría aquí por Morelos. En el área. Y eso que cuando se dio la situación. Hoy. Pensé que a Asprilla. De pronto le iban a poner de lateral. Que salía Simón. Porque tuvo una molestia. Pasaría Castro a ser central. Que ya lo hizo en algún momento. Y Asprilla de lateral. Y meter a otro hombre en punta. Había que mover mucho. Pero en el banco no había mucho más que hacer. Entonces entró. Sebastián Guzmán a ser central. Que en algún entrenamiento lo hizo. Y por ahí lo habíamos hablado con el técnico Juárez. Bueno íbamos. Entonces estos jugadores que están. Tienen que mostrar algo. Tienen que mostrar algo. Tienen que mostrar algo. Ahorita hablamos de la reunión que hubo después del partido. Dos horas estuvimos esperando la rueda de prensa. Ahí está el video. Lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Y después una rueda de prensa medianamente improvisada. Con un profe alterado también. Aunque después se calmaron un poquito los ánimos. Ahí se la recomiendo para que la vea. Si no quiere ver todo el cuentazo y la carreta. Porque estuvo buena. Alcanzamos hasta jugar bingo. En esa espera. En esas dos horas de espera. Al final está la rueda de prensa. Ahí medio movida. Porque pues no la compartieron. Desde la sala de prensa de Atlético. Agradecimiento a Chicho Betancourt. Que eran los que estaban transmitiendo. Y nosotros tomamos de ahí. Junto con Noticias del Verde. Bueno. Al 58. Cepelini por Toscano. Ya conocemos. Ya hemos visto esa sustitución. Y Sarmiento por Asprilla. No viene mal Sarmiento. Lleva dos, tres partiditos buenos. Incluso con gol. Y no entró mal al partido. Lo que pasa es que el partido estaba tan apagadito. Que también era difícil notarse. Al 63. Hay un tiro libre de Harland. Al 64. Hay un remate de Dwayne Cardona. El portero le alcanza a tocar. Pega en el palo. Sustituciones. Estupiñán por Plata. Y Ángel por Cabezas. Normalmente es titular Ángel. Al minuto 70. El golazo de Johan Castro. Es un golazo. Ahí no hay otra cosa que decir. Bien Castro. Llegando. Parte de esa idea de juego. Es que los laterales lleguen. Por dentro. Por fuera. Entonces mire que si hay una idea. Y el remate de Castro que termina en gol. Al 72. Hay una muy buena pelota en el Cali. El palo del central Caldera. Eso empieza con una caída de Simón García. Es una pelota que viene por el costado izquierdo. Se patina. Simón García se cae. Que ahí es donde siento. Creo que se lesiona. Y la jugada continúa. Termina en el central. Pero ¿quién es ese peludo que hay? Es el central. Ese Caldera. El que termina tocando esa pelota. Y pegó en el palo. Marquines haciendo vista. Ojo con Marquines. Ojo con Marquines. Es un buen arquero. Tiene 21 años. No es un pelado. No es un pelado. Y lo veo falto de ritmo. En otro partido. Creo que en el anterior. Haciéndole vista a una pelota que le pasó por detrás. A mí. A mí. No por esto de hoy. Pero ya viene con una serie de errorcitos. Que a mí me. Me levantan la alerta de. Arquero de 21 años. Ya mayor. Con recorrido. Selección. O los otros técnicos. No lo han puesto. Como titular. Siempre lo ponen en la cola. En la fila. Lo ponen de último. Incluso cuando vino Quilirrojas. Entonces Marquines a la cola. Marquines. ¿Será que no muestra entonces tanto? Porque es un arquero de 21 años. A ver. Un pelado. Si usted me dice. Es un pelado de 16. 17. Uno dice. Sí, claro. Está aprendiendo. Estos son errores de maduración. Pero ya tiene 21. O sea. Un pelado. El que puso el Arsenal en Copa hace 8 días. Que puso un pelado de 16. Incluso ahí tienen. Al pelado colombiano. Un ruso. Alexei Rojas. Fedoruchenko. Que tiene 18. Y no lo puso. A Arteta. Él de titular. Puso al de 16. Obviamente hay diferencias. En lo que hacemos aquí. Y lo que hacen allá. Pero ese es un pelado. Uno de 21. Aquí no es un pelado. Marquines no es un pelado. Marquines ya es un tipo de 21 años. Que viene haciendo fila en Nacional hace rato. ¿Por qué viene haciendo tanta fila? Porque si yo tengo un porterazo. Pues créame que yo lo pongo por encima de Rojas. Yo lo pongo por encima de Chipi. Yo lo pongo por encima. De pronto de David. No. Pues por la figura que es David. Pero si yo tengo un porterazo. Si yo tengo a Messi aquí. Yo no lo pongo a hacer fila. Pero se las quiero trasladar a ustedes. No le estoy cayendo tampoco a Martínez. A Marquines. Fue un error. Puede pasar. Me parece que dudó. Entre ir a atrapar esa pelota o no. Y después se complicó solito. Ahorita hablamos de esa jugada. Porque hay varias explicaciones para esa acción. No justificaciones. Explicaciones. Recuerde que yo trato de entender aquí lo que pasa. Y ponerme en la situación de todos. Y la analizamos. Yo no estoy ni juzgando a nadie. Ni voy a decir. Como en todas partes van a salir a decir. Es que el arbitraje colombiano pasa por su peor momento. Es que el arbitraje y el arbitraje. Y le tiran al árbitro. Que es la última cadenita del eslabón. Pero le estamos exigiendo a unos árbitros. Perfección. Cuando ni siquiera los hemos capacitado. Cuando ni siquiera les pagamos. Ni siquiera los profesionalizamos. Les pagamos bien. Pues sí les pagan. Pero no les pagan lo suficiente. Tienen que tener otra profesión. Etcétera. Entonces estamos atacando la última cadenita del eslabón. De ahí para allá hay un montón de cosas. Veníamos en el 77. Guzmán por García. Y Guzmán va de central. Al 78 hay una aproximación de Marino. Poquito de Marino también en este partido. Después la sustitución al 83. Viveros por Marino. Zapata por Cardona. Para pasar a... A ver. Lo que pasa ahí es que entran y mueven el equipo. Entonces cuando entra Guzmán. Pues viene de central. Zeppellini ya estaba por Toscano. Entonces ahora. Entra Zapata. Y Zeppellini pasa de 10. Y Zapata pues entra de 5. Para que usted lo vaya entendiendo. Si no vio el partido. A ver. ¿Qué más por aquí? Ah bueno. Cantillo por Julián en el Cali. Al 83 hay un tiro libre de Harlan. Caldera otra vez al palo. Dos palazos de Caldera. Al 83 tiro libre de Harlan. Listo. Al 84. Hay un centro de Nacional. Zeppellini de Bolea estuvo cerquita. Esa fue la que se dio acciones simultáneas. Llega al Cali. Llega Nacional. Y se la perdió Zeppellini de Bolea en el segundo palo. Al 88. La hongada de Marquínez. 88. Hay una falta por mano. Esa pelota viene fácil para Marquínez. Fácil. Se acuesta. Se queda con ella. La toma con las manos. La para y la toma con la mano. Eligió la peor. Ahora que se da esto. Uno dice eligió la peor. Pero fácil. Aquí sentadito tranquilo. Ay mira todas las que tenía. Y ahí me parece que dudó. Por la carita me parece que dudó. Y se fue a perseguir esa pelota. Y ya cuando se le iba a ir. La agarró con la mano. El tema es que no le pone la mano encima. Sino que la agarra así. Y entonces puede que una de las manos haya quedado afuera. Esta es mano. De pronto la de adentro no. También la pudo haber entrado con el pie. Tampoco era que el delantero pues ya se le iba a tirar encima. Le venían haciendo la presión. Pero para mí se mete en un lío solito. Marquines. Solito e innecesario. Para el asistente es muy difícil de verla. Porque el asistente está paralelo a la línea. Si la tenía de frente. Pues de pronto el asistente ve esa adentro o afuera. Pero la tiene paralela. Es muy difícil. Y está ahí cerquita. Pero está así. Es difícil de verla. Y para el árbitro que viene desde atrás. También es difícil de ver. Además. Porque yo lo invito a que usted. Este atento a la app. A la app completa. A la jugada completa. El árbitro viene haciendo su diagonal. A ver si la vemos aquí. A ver un marcadorcito. El árbitro viene. Normalmente el árbitro se mueve en estas direcciones. Aquí está el asistente uno. Y aquí está el otro. Asistente uno. Asistente dos. Este marcador es del mismo color. No se termina viendo nada. Vea. Aquí tenemos. Asistente de línea uno. Y aquí tenemos asistente delineados. Listo. El árbitro no se mueve en esta dirección. Se mueve en esta. ¿Cierto? Porque para eso tiene unos asistentes de apoyo. Entonces la diagonal es esta. Casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo está la diagonal. Obviamente viene aquí. Obviamente viene aquí. Viene por aquí. Sí. Se mueve por todas partes. Pero normalmente la diagonal es esta. Si hay una acción aquí. El árbitro seguramente está en estas posiciones. Por aquí. Desde aquí es difícil ver esto. Es difícil. Incluso Marquinez está tapando la pelota. Entonces es difícil de ver. No estoy justificando al árbitro. Estoy tratando de entenderlo. Desde aquí es difícil de ver. Y si yo veo que un tipo. En una acción fácil para el arquero. Seguramente la va a tomar con la mano. Pues entonces de pronto el árbitro se empieza hasta a devolver. Listo. Aquí este mal la va a tomar con la mano. Y va a sacar o va a reiniciar la acción. Entonces ya no sigo corriendo hacia allá. Ya no sigo corriendo hacia allá. Sino que freno mi diagonal. Y si yo veo que este tipo se enreda. Entonces ya empiezo a mirar. La toma con la mano. Y cuando se para empieza a mirar para los lados con duda. La cogió afuera. El árbitro también se guía por esas reacciones de los jugadores. Por eso los terminan engañando tanto a veces. Pero es entendible. A veces también los que me marcan quién tocó de último el balón. Es quién pone más cara de susto. Y Marquines puso cara de susto. Pero para mí el error. A ver. Hay una imagen donde se ve que la pelota no salió completa. Pero las manos de Marquines están así a los lados de la pelota. Y puede que esta mano sí esté afuera y esta no. Puede que esta mano esté tocando el balón en el pedacito que está afuera. Esta es mano. Esta de adentro no. La pueden sancionar o no. Listo. La pueden sancionar o no. Pero no se quede ahí. Después hay que defender esa pelota. Entonces es un tiro libre desde aquí. Todos se meten al área. Los de Nacional. Incluido el portero y todos los demás. Y nadie viene a la zona de rebotes. Y desde ahí les patea Viáfara. Pegan en Juan Manuel Zapata y se mete. No se quede con el error arbitral. Listo. El error de Marquines. Está aprendiendo. Aunque me parece que tiene 21 años. Ya ese tipo de errores no deberían de pasar. Ya esas vistas a la pelota todo el tiempo no deberían de pasar. Ya esa pelota que le pasa por encima y le pega en el palo y casi se le mete. No le debería pasar. Pero listo. Puede pasar. El tiro libre qué. Nadie vio que no había nadie en el rebote. Les metieron un gol tontísimo. Y lo celebró el Cali como se tiene que celebrar un gol cuando uno está en una situación complicada. Yo hubiera dado vuelta olímpica en todo que le saqué un punto nacional de visitante y después de haber jugado un mal partido de los dos. ¿Y por qué lo jugó más nacional? Primero, por la cantidad de sustituciones. Eso te mueve una estructura. Y segundo, el Deportivo Cali vino a eso. Vino a enredar, a embolatar, a demorar, a pegar cuando tocara. Y Nacional se dejó estar. Un equipo grande con una idea ya desarrollada y montada. Lo toma la solapa, lo lleva contra su portería. Usted está en la parte baja de la tabla, yo estoy en la parte alta. Lleve, taque, uno, dos, tres goles. Y esto puede servir como campanazo para lo que viene con Envigado. Porque Envigado también es un equipo que viene mal en la tabla, pero que se le para bien a Medellín Nacional y los complica. Y hasta les gana. Entonces esto puede servir. Y la reunión de dos horas, que todavía no vamos a saber qué pasó y puede que no sepamos. Aunque van a salir un montón en videos a decir, me contó un jugador y me confirmó otro. Que dijeron esto, que dijeron lo otro. Ustedes ya saben quiénes. Van a hacer tres o cuatro videos de lo mismo. Porque a todo lo que pasa en Nacional le escurren hasta la última gota de likes, de interacciones y de todo. Y está bien, de eso se tratan también estos medios. Pero también la invitación es a usted a escuchar con prudencia y a entender que está escuchando. A aceptar que está escuchando. A tratar de ponerse en la situación de todos y no ligeramente decir, Es que esos árbitros son muy malos. Sí, puede. A mí me parece que esto es un error inducido por el jugador. Es un error. Es un error o no. Porque si la mano está afuera y esta está adentro, entonces no es un error. Está bien sancionada la falta. Y por ahí escuché a otro, no voy a decir quién, que por qué no lo llamó el VAR. Si el arbitraje está mal, si los jugadores están mal, si los técnicos están mal y juegan pésimo y es pésimo. Mamita querida. Imagínese cómo estamos nosotros, que hay unos pidiendo VAR en esa acción. Imagínese dónde estamos nosotros. Qué es lo que estamos comunicando? Qué es lo que le estamos diciendo a la gente? Bueno, no les alargo más el cuento. Al final se dieron cinco minutos. Eso no se jugó. Eso fueron empujones. Lo de Zepelini, lo de Sarmiento, Mejía, que empuja a Sarmiento por la espalda. Bueno, toda la pelotera que ya vimos al final no terminó pasando mucho más. Nacional con muy poquito. Estaba ganando el partido y estaba bien y se montaba en la tabla. Se montaba en la tabla con 25 puntos y quedaba ahí a dos de la a uno de la América y once caldas que tienen 26. Incluso con un partido por jugar nacional, por un par, por dos partidos que tiene pendiente la América. Pero quedaba muy bien. Pasó de quedar muy bien en la tabla. Sigue tercero, pero con 23 y de pronto se le van los tres de Junior. Queda con 20. Entonces de pronto ahí ya no, ya no es tercero, sino que de pronto es séptimo, octavo. Entonces mire que pasa de muy bien la cosa a un de pronto no tan bien. Y está pendiente el tema Junior. Nacional, siguiente partido será con Envigado, como ya mencioné. Después tiene... Ah, no. Sigue Fortaleza, después sigue Envigado. El de Fortaleza está pospuesto, entonces sí sigue Envigado. Después sigue Santa Fe. Después el Pereira, después el Clásico y Tolima. Al Deportivo Cali le queda. Bucaramanga, Águilas, América. Aguares, Envigado y el Junior. Está bravo también. Bien, del árbitro. Bueno, del árbitro, decir que era un tipo que no venía arbitrando seguido, Mauricio Mercado, de una vez lo ponen en este partido con tanta exposición. Yo no sé si esto es intencional o es que son muy ingenuos. Pero si yo tengo un árbitro que viene de sanción, que viene con poco ritmo, que hace rato no arbitra, no lo pongo en el partido de mayor exposición, que es el de Nacional. Póngalo por ahí en un partido de menor exposición que no ve nadie, pero partidos de Millonarios, de Nacional, de América, los ve todo el mundo. Entonces cualquier cosita se vuelve un despelote como este. Yo no sé si lo van a volver a castigar. El asistente uno era Robinson Medina. El asistente dos, Jair Padilla. El cuarto árbitro, Alejandro Moncada, en el barrio Jorge Guzmán. Y como avar estaba John León. Un abrazo para todos. Recuerden, todos lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos, porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Paciencia cuando no estemos de acuerdo y suscríbase para que no se pierda el contenido. Gracias.